¿Dónde están los puntos fronterizos del estado de Chiapas? ¿O cumplirán los tres días que habían acordado? Como lo dije desde el principio no tiene límite, no es por tres días, es de manera ilimitada, es de manera indefinida hasta alcanzar la abrogación de la mal llamada reforma educativa que hoy precisamente tiene una negociación, la comisión única de negociación a nivel nacional con Secretaría de Gobernación. ¿Qué esperan ustedes con la negociación de hoy en la Ciudad de México? Bueno, esperamos que la cerrazón y la estupidez, la miopía política del gobierno termine, que baste, que sea ya suficiente el derramamiento de sangre que hubo en los chistlán, que tenga que ver la enorme inconformidad no solamente del magisterio, sino de una gran parte de la población en contra de esa mal llamada reforma educativa. Bueno, y le dé solución para poder distender este conflicto. Pero la solución, aclaro, la solución es la abrogación de la mal llamada reforma educativa. No hay más, no hay menos. Ese es el punto central. En esa parte, profesor, importante, muchos sectores de la sociedad se han quejado. ¿Algún llamado a los chiapanecos que de alguna manera también están sufriendo de esta situación? Sí, claro, en una lucha como esta hay malestar y se la cerran sin querer derechos de terceros. Sin embargo, podríamos decir que son daños colaterales porque no está en nuestra intención dañarlos. Sin embargo, vuelvo a repetir, es consecuencia de la cerrazón de la miopía y de las utilidades políticas del gobierno porque son ellos los que están obligados a resolver ese problema. Es decir, si hoy en la negociación dijeran que se abroga la mal llamada reforma educativa, pues yo creo que sería erróneo seguir en esta situación. ¿En este instante se tiene presencia de policías federales o estatales? ¿Y en caso de haberla, qué acciones tomarían ustedes? Bueno, nosotros tenemos una comisión de seguridad que está monitoreando a varios kilómetros de distancia de los puntos donde estamos bloqueando y tenemos entendido que no hay presencia de policía. Sin embargo, no descartamos que entre nosotros haya policías infiltrados. Bueno, y eso sí, pero que haya así un grupo de policías como anteriormente lo hacían, pues no lo hay. Y si lo hubiera, nosotros estamos decididos a enfrentar la situación como le quiera ponerle el gobierno, o sea, en el terreno que quiera vaya. Gracias.